Dios y patria, buenas tardes. El Departamento de Policía César te permite informar de las diferentes actividades que se vienen desarrollando en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del César. Hemos dispuesto de una serie de estrategias, entre las cuales están comprometidas todas las especialidades del servicio, también inclusive personal de civil que viene realizando sus diferentes actividades de investigación judicial, coordinación con la Fiscalía. Es así como el caso del día de ayer, en donde fueron abatidos dos delincuentes, los cuales se encontraban cometiendo un hurto en la ciudad de Valledupar. Personal de la policía tuvo que reaccionar frente a este hecho con sus armas de dotación, causando la muerte de manera inmediata de estas dos personas. Es importante que sigamos apoyando a nuestra fuerza pública, de igual manera invitando a la comunidad en general a denunciar y a seguir trabajando de la mano con las autoridades. Muchas gracias, es un honor ser policía.